todo esto yo lo podría enloquecer lo podría desarmar imagínate que me pinta hacer la revés a la página la puedo hacer al revés sería una locura igual que lo hagas al revés pero lo puede hacer sin ningún problemita mira facilito vamos primero con el cheetah si la interfaz es facilita vos fíjate que acá ya te reciben con un vídeo tutorial acá en publicado es donde vos tenés todos tus sitios webs ya en línea sí y aquí en no publicados es donde vos los tenés como emborrador todo lo que están acá ustedes pueden acceder si si ven vamos a entrar cualquiera ir al website ven que ustedes ya pueden acceder a este sitio web si esta es una página de venta para un producto de reparación de teléfonos y que le hicimos con bilder le hizo el sequía y pueden ver acá arriba que el dominio no sé si lo pueden ver bien pero este es el dominio ese dominio fíjense el gana con hugo guión reparación celulares y bla 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 chita punto vídeo puntocom el chico de bilder te dan un subdominio entonces vos puedes salir a la cancha sin siquiera tener dominio eso también está bueno cuando está empezando luego ya con esta experiencia tiene un montón de dominio así que no hay problema para editar algunas de estas páginas es sencillo vos primero editas el sitio dentro del sitio puedes tener múltiples páginas en este caso es una página de ventas entonces solamente usamos una boca a la izquierda tenés todas las configuraciones para este este sitio web porque el vidrio lo categoriza como un sitio si me parece bien acá tenés las configuraciones de la página porque vos sabes que puedes tener diferentes páginas en tu sitio ves acaban los scripts acaba la configuración seo si quieres ponerle un pop up o no etcétera etcétera y después para ya diseñar la página te vas a editar la página el constructor es arrastrar y soltar como todo lo de esta época ya que nadie que programen en código eso ya fue así muchísimo año cualquier persona puede diseñar página ya y sin más ves aquí está el título es descripción acá pusimos un vídeo una descripción un botón y acá hay una sección y eso es todo luego acá hicimos otra sección pusimos una imagen otro título una descripción y ya no hay más después otra sección y listo esto yo lo podría enloquecer lo podría desarmar imagínate que me pinta hacerla al revés a la página no puedo hacer al revés sería una locura igual que lo hagas al revés pero lo puede hacer sin ningún problemita no facilito pero bueno es una locura que las páginas empiezan así por eso se pone la promesa arriba algo como un call to action hacia el vídeo si está está después vos puedes tocar el móvil este constructor de mobile es medio particular porque son como bloques no 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 puedes alterar tanto los las secciones que eso es una muy buena práctica en verdad después fíjate acá vos tenés todos los elementos sí y no es que los puedes arrastrar no es que te puede agarrar el vídeo y lo llevas para arriba o para abajo eso es lo que tengo que es diferente que en otros no es que podés tener acá como una brújula la brújula no es como una cruz que bola pincha y lleva el vídeo arriba no puede hacer eso acá lo que hace es es o lo subís o lo bajas ves o lo subís con las flechas y esto lo bajas y nada más eso lo único particular que tiene con otros constructores pero me parece una buena práctica cuando le sacan las manos y ahí diseñas la página luego cambias tamaños colores agregas elementos sacas elementos y nada más después sacar a la derecha donde están todos los elementos y los paneles los paneles son como los prefabricados por ejemplo paneles de contacto y cosas que vos van a necesitar para el contacto desde mapas hasta formularios por ejemplo un panel de footer todos los footers todos los pies de páginas en template un panel de preguntas frecuentes y las legendarias preguntas frecuentes ves entonces ellos te dan como prefabricados y si no los elementos después normal como cualquier constructor y básicamente si en la interfaz del chita el chita como te dije es para hacer en yo lo uso ya para embudos pero realmente es un constructor de páginas sin esa que les mostré recién una página real ustedes pueden meterla en un google page speed o en gp metrics y pueden evaluarlas así que se van a dar cuenta que igual vídeo lo encarga bien si ustedes ya son muy profesionales están enviando un tráfico muy 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 consistente y la página le carga lento luego de poner un dominio a ella toca que se las rebusquen de otra manera toquen busquen una solución algunas personas que son muy exigentes entonces ahí ya toca que ustedes lo vean sí